Bienvenido y gracias por reproducir este video Esta vez te voy a contar lo que debes hacer para lograr una opuntia así de perfecta Se que has quedado sorprendida o sorprendido de este increíble ejemplar Así es que sin más preámbulos, solo esperarte unos segunditos a que te suscribas ¡Comenzamos! Lo primero que debes de tomar en cuenta cuando compras una opuntia es la tierra Sin una buena tierra, olvídate, es casi seguro que en algún descuido con el riego se te pudra A menos que vivas en un lugar de mucho calor, esto no sucedería porque la tierra se seca relativamente rápido Regularmente las plantas vienen así como esta que estás viendo en pantalla Con acículas u hojas de pino, cuando recién la compras Lo que yo hago es quitar unas cuantas, pero no todas, ya que me ayudan a la oxigenación de las raíces Al mismo tiempo preparo una tierra ideal para caquis, que contenga obviamente tierra y algún material poroso como base Yo ya tengo un video donde hablo más a detalle sobre este tema, espero lo mires Para esta opuntia usaré tierra normal un 40% y 60% de perlita y vermiculita mezcladas No usaré una maceta muy grande para evitar posibles hongos Colocamos nuestra opuntia y rellenamos con la tierra ideal Pero que sucede si tu planta no tiene acículas u hojas de pino y ya trae tierra cuando la compras Tendrás que revisar que la tierra sea bien porosa, de lo contrario tendrás que cambiarla Pero como me doy cuenta de que la tierra es buena Solo debes de regar y si el agua se escurre rápidamente como estás viendo aquí, entonces es señal de buena tierra Si se encharca o tarda en bajar el agua, tienes que cambiarla Y hablando de riego, este es el segundo punto que debes cuidar a la perfección ¿Cada qué tiempo debo de regar mi opuntia citadino? La respuesta a esta pregunta dependerá de la ubicación donde tú tienes a tu planta y el clima de tu ciudad Por ejemplo, imagina que te digo que riegues cada 5 días Hoy riegas, debes contar 5 días y volver a regar Si tu clima es caluroso y tienes ubicada tu planta directamente al sol Quizás cuando hayan transcurrido esos 5 días y tengas que volver a regar, la tierra estará completamente seca Pero que sucede si tu clima es un poco frío y la ubicación de tu planta es dentro de tu casa junto a una ventana Cuando transcurran esos 5 días y tengas que volver a regar, quizás la tierra no esté completamente seca Pero como tu amigo citadino te dijo que regaras cada 5 días, bueno tú le haces caso y riegas Pero corres el riesgo de que la planta comience a ahogarse e incrementas la posibilidad de que se pudra Por esta razón yo te voy a dar la regla de oro Vas a regar hasta que veas que la tierra está completamente seca Si vives en un lugar de mucho calor será más seguido O si hace frío, bueno serán más espaciados los riegos Tercer aspecto a considerar, la ubicación de tu planta Mientras mayor cantidad de sol reciban las opuntias, definitivamente mejor crecimiento para tener Estas plantas adoran el sol y más cuando ya están grandes como la que has visto aquí Solo que te voy a dar un tip, la ubicación ideal te la dará tu propia planta Así como lo oyes, si el crecimiento de las hojas es gordito y compacto como el de esta Quiere decir que la ubicación es correcta Pero si el crecimiento es alargado y con hojas muy flácidas Quiere decir que la ubicación es incorrecta o tienes exceso de riego Como dato adicional, si logras tenerla en alguna habitación muy calurosa Como un invernadero por ejemplo, crecerá de manera fenomenal Cuidando estos tres aspectos que anteriormente te dije Lograrás sacar adelante una opuntia Esto te dará la oportunidad de que crezca de tal tamaño que puedas reproducirla Ahora vamos a ver cuál es la manera correcta de hacerlo Acompáñame De preferencia necesitas un ejemplar ya mediano o grande Que cuente con hojas de por lo menos 6 centímetros para asegurarnos de tener éxito Con mucho cuidado tienes que desprender la hoja Ya que las espinas son una verdadera molestia Una vez desprendida, debes fijarte si quedó abierta alguna herida En la parte donde estaba pegada tu hoja a la planta Si es así, coloca un poco de canela en polvo para evitar la aparición de hongos Ahora solo coloca esta hoja en algún sustrato bien poroso Para lograr el éxito y fomentar el nacimiento de raíces Pasados aproximadamente dos meses, tu nueva planta ya estará como esta Lista para comenzar a crecer desenfrenadamente Como datos adicionales te cuento que las opuntias no son muy resistentes a temperatura por debajo de los 5 grados centígrados Y si bien es cierto son muy resistentes a las plagas como los trips, por ejemplo los pulgones Su talón de aquiles son los hongos por exceso de riego Y con esta información que te he dado podrás ser el gurú del cuidado de todas las opuntias orejas Vicky o como tú lo conozcas Te quiero contar que al final de este video te voy a dejar los enlaces a los dos videos anteriores que subí Si es que YouTube no te ha notificado y no te enteras Comparte este video, déjame un comentario Y no olvides que nos vemos la próxima semana con un video nuevo Que tengas un excelente día Hasta luego, citadinos